¿Nunca has soñado con dejar de ser un violador? Agárrate los machos porque hoy vas a aprender los 10 consejos para dejar de ser un depredador sexual. 10 tips para no ser un depredador sexual. Como se ve que hay mucha gente que se perdió como esa lección. Es que nunca la he visto. Mucha gente de sexo masculino y como nosotras somos bolleras. Voy a llamar a estas dos individuas Fifi y Toto. Porque me apetece, porque me dan cara de ello. Y antes de empezar con los consejos, voy a vestirme de forma apropiada. Porque este es un vídeo muy especial para mí y sé que también para todos vosotros. Me encantan los días de etiqueta. Estaréis de acuerdo conmigo, la ocasión lo merece. Pero tranquilos, no llevo pantalones. 10 tips para no ser un depredador sexual. Antes de empezar con los consejos, ya tenemos el primer error. Y es algo que fuera de la comedia, que vamos a tener a continuación. Porque va a haber mucha comedia con estos 10 consejos. Quiero dejar claro a toda la gente. Chicos y chicas. Yo no me estaría siendo un depredador sexual con un violador, ni mucho menos. No confundamos a alguien al que le gusta mucho relacionarse. Una persona promiscua, una persona que le guste estar con muchas personas diferentes, por ejemplo. Y entendamos de la forma sana y coherente y legal, ¿no? Que se flirtea continuamente con mucha gente distinta. Y que eso podemos llamarlo depredador sexual. No tengáis miedo de hacer eso. Jamás. Es sano. Es natural. Y es una de las pocas cosas que tenemos claras como sentido de existencia. Jamás rechacéis ser así, si lo deseáis. No os lo dice cualquiera. Punto número 1. No violes, en general. A nadie. ¡Oh, claro! Imaginaos al violador en su casa. Imaginaos ese momento en el que el violador aprende la lección número 1 y yo creo que ya está, no hay más. Imaginaos a ese señor que estaba en su silla diciendo... Pues claro, ahora todo toma sentido. Nada, no violo hoy. Dos. No mandes fotopollas, si no te las pides. Claro, porque todo el mundo sabe que enviar una foto de tus genitales a alguien que no te la haya pedido, te convierte en un violador. Eso es violar. La foto penetra en su teléfono, penetra y viola. Y automáticamente no es que seas un subnormal, es que eres un violador. Así, en frío. No estás pretendiendo que alguien vea tu pene y te mande una foto de su coño. Seamos realistas. Seamos realistas. Seamos realistas. Por ejemplo, a mí que me llegan fotos, así como lo oís, me llegan fotos de pechos. Puedo decir que casi semanalmente os doy mi palabra. De hecho, la gente que me rodea lo sabe. En el momento en el que la foto de los pechos penetra en la pantalla, yo soy víctima de violación. Esos pechos que envuelven mi cara desde la imagen. El calor de esos pezones que atraviesa la pantalla de alta definición y me entra directamente por la fosa nasal. Nadie quiere verte la polla. Eres raro. Nadie. Pero nadie. Y ya, aquí ya no hablan de la persona que recibe o no recibe la foto, de si es o no violación. No, te dicen nadie. Un vídeo de tú a tú. Para todos que sepas que si tienes miembro viril, nadie quiere vértelo. A nadie le gusta verte el pene. 3. No utilices tu situación de poder para que tú seas menor. Ya es simplemente por ser adulta. Tienes una situación de poder sobre un niño. Un menor de edad es menor de edad porque se considera que legalmente no es responsable para hacer según qué cosas. Que no puede. No lo hagas. Si tú tienes 30 tacos y estás intentando engatusar a una niña de 15, ¿no consideras que tienes algún tipo de tema en tu cabeza? O sea, aquí hay un poco de confusión porque claro, dicen no lo hagas si es menor de edad. Si es mayor de edad, si es son gatusa. En gatusa si es mayor, si es menor no. ¿O qué es lo que estás diciendo? Que si es menor de edad, da igual que quiera o no quiera. Quiero decir que mi padre abusó de mi madre. Mira, yo con 17 años era un auténtico malabarista del colchón. Era tan guarro ya por aquellas edades que hasta los cerdos de granja tenían que taparse los ojos si me veían en acción. 4. No te lleves a la cama a una tía que está muy borracha. Lleva la casa. La acuesta, le damos un besito en la frente. ¿Qué es lo que haríamos nosotras? Claro, porque nadie sabe la diferencia entre tirarse un pedazo de carne durmiente sin avisar a tener sexo bajo los efectos del alcohol. Me tengo despertado en camas de a saber quién, a saber dónde, cuándo y por qué. Con una sensación rara en el pene como de haber hecho el marrano. Sin acordarme de con quién, ni cuándo, ni cómo. Porque eso pasa y es importante remarcarlo. Y para eso me gustaría enviaros directamente al vídeo de un tío blanco hetero, minuto 5.35 de su vídeo, donde explica esto a la perfección. Aprovecho desde aquí para mandarte un besito en el culito. 5. No metas mano, no beses a quien no te quiera besar. El simple hecho, por ejemplo, de que a todas las tías que estamos viendo este vídeo, seguramente alguna vez nos hayan tocado el culo en una discoteca, nos habla de la cantidad de potenciales violadores que hay. Porque no tenemos el suficiente intelecto como para diferenciar que hay maneras y maneras. Con esto no animo para nada a que nadie toque a nadie sin que le des un consentimiento, por supuesto. Con esto quiero volver a remarcar que estas chicas creen que la gente es medio subnormal y no entiende el que tocar a alguien sin permiso está mal. Y tampoco entienden que hay una diferencia entre una persona que le falte media patata y te toque sin consentimiento a que sea un violador. Porque es un escalón de diferencia absolutamente enorme, pero enorme. Y es peligroso, muy peligroso, que la gente crea que un tonto del culo que te toque sin consentimiento es un violador. Es muy peligroso. Hay que diferenciar a los tontos del culo o a la gentuza o a la gente sin educación de los violadores. Porque son otro mundo totalmente aparte. 6. No drogues a nadie para acostarte con ella. Drogar a la gente no mola. Bueno, ni emborrachar. Claro, o sea, no están especificando tampoco, ¿no? No están diciendo si hablan de la gente que echa burundanga a otros para abusar o no emborraches nada. Y quiero decir, a partir de este punto tenemos que entender que no se te ocurra invitar a nada a nadie. O sea, a nada, a ninguna sustancia, a nadie. De lo que me estoy dando cuenta punto tras punto es de que yo fui víctima de violación miles de veces. Estoy en Asturias. ¡Qué fémina no me va a invitar a mí a una sidra! Eres un fucking violador. ¿Pero crees que todos los tiempos que hay muchísimos que intentan emborrachar o drogar a tías no conscientes de que son violadores? No, pero eres un violador. ¿Pero lo saben? O sea, intenta, en serio, ten más amor propio. Eres un violador. ¿No lo sabes? Que si invitas a una ginebra con una tónica a una chica, eres un violador. ¿No lo sabes? O sea, ¿no lo sabes? ¿No lo sabías? ¿Eres un fucking violador? ¡Qué puto asco! Que han visto mucho porno. Claro, han visto mucho porno, porque ver porno, está haciendo violador. Si ves Terminator, te da por ir a buscar a alguien que se llama John Connor y suicidarte con magma. ¡No te jodes! 7. Guárdate el pene. Nadie necesita vértelo. Nadie quiere verte el pene. A nadie le va a excitar verte el pene. Porque ya lo dicen a esta pareja de chicas. Nadie quiere verte el pene. Nadie. Independientemente ya de... Aquí ya no hablan de violar ni de nada. Aquí no envíes fotos ni vídeos a nadie, porque nadie quiere verte el pene. O sea, a nadie, al azar, a ninguna persona en el planeta, le puedes citar, por ejemplo, ver genitales de otras personas. Así sin más. En plan... En plan bufé libre. En plan va pasando y voy mirando. A nadie. Cada uno con sus fetiches le puede... ¡No! A nadie. Porque lo dicen, ¿eh? Tete y fofó. O fifí y totó. Perdona. No me acuerdo cómo era. Sí, fifí y totó. 8. No chantajes a nadie para que tenga sexo contigo especialmente a tu pareja. No le hagas chantaje emocional. Es decir, si tienes pareja y esta te ha insistido alguna vez para tener sexo, enhorabuena. Eres víctima de violación. Evidentemente, el 100% de los españoles, y no digáis que no, sois unos fucking violadores. Sois unos fucking violadores. Y vuestras parejas son unas fucking violadores también. Todas. Todas. No. Nadie quiere ver los genitales. Y ya está. Y última. 10. Esto todavía te causa un poquito de dudas. Los 9 puntos han sido muy complicados para ti. Es más fácil. No solo ten por seguro que la persona que tienes delante consiente, sino ten seguro que te desea. Hablemos de deseo. Es muy guay hablar de deseo. Si tú tienes a alguien encima y tú notas que no hay deseo, estás violando. Quiero decir, si es sexo por el interés que a cualquiera le salga de los genitales, lo que le salga de ahí, a el que quiera, por lo que quiera, si no hay deseo, pues ya sabéis lo que es. Esto es así, es jodido. Todos estos que están ahora con él, no es no, y solo si es sí, ahora vamos a tener que firmar un contrato antes de tener sexo. Tío, yo me acuesto con tías y no tengo miedo a que nadie me denuncie por una violación. No tienes miedo porque la ley no te perjudica, su p***. Todos esos tíos que tenéis un poquito de miedo por si acaso os iba a caer una denuncia falsa, que no existen. Como la mía. La mía, la que me hicieron a mí de forma falsa, no existe. Está en un papel, pero no existe. Ni la mía, ni la del resto. Porque Fifi y Totón lo dicen. Qué gana de tener diarrea ahora mismo aquí. Que como no existe, si alguien te denuncia por violación, eres culpable automáticamente o saque. No te defiendas, quiero decir, no llames a un abogado porque pa' qué. Pa' qué, si no existe. Si no existe. Que quiero lanzaros un mensaje. A todos. En especial, por lo que toca, por el tema, a los chavales. A los chavales jóvenes y no tan jóvenes. A los tíos, a los hombres. Lo primero es que no tengáis miedo. O que este rol que estáis viendo, que el mundo está adoptando, que el país está adoptando. Que no os quite la identidad de lo que os salga de los huevos ser. Porque sois gente normal. Gente a la que le gusta salir, a la que le gusta flirtear. A la que a lo mejor le apetece, por sus hormonas o por sus huevos morenos, ser un depredador sexual. Y salir cada fin de semana a arrasar, a conocer chicas o a conocer chicos o a conocer lo que te apetezca. Y hacer lo que te apetezca, lo que os apetezca cuando os conozcáis. Porque hablo de algo sano, hablo de algo natural, hablo de los principios de la vida. De algo que es más natural que el cagar. Que nadie os trate como idiotas. Como si no supierais diferenciar a un enfermo mental. A un violador del resto de cosas. De los idiotas o de la gente sin educación. También os diría que si estáis en entornos donde a lo mejor colegas, conocidos o amigos. Es gente torpe, gente poco hábil. Incluso gente algo subnormal o muy subnormal a la hora de tratar, por ejemplo, con otras personas. Con mujeres o con las personas con las que quieran ligar o con chicos o con lo que sea. Tenéis dos opciones. Alejaros de esas personas o intentar reconducirlas un poco por una vía más coherente y más sana. Podéis optar por cualquiera de las dos. Os va a ir bien con las dos. Confiad en vosotros mismos y no os dejéis llevar por esta mierda ni por el miedo. Eso sí, a lo loco tampoco. Porque por desgracia, por desgracia, la ley de violencia de género no está ayudando a las mujeres. Todo lo que ojalá ayudara y perjudica a los hombres en muchos aspectos que probablemente ya sabréis. Yo os recomiendo, cada vez que tengáis relaciones sexuales con una persona o una noche cualquiera, que pidáis permiso desde el momento que se empiece a hablar para grabarlo. Ponéis la grabadora del teléfono a funcionar, pedís permiso para hacerlo y lo dejáis grabando hasta que te vayas a tu casa. Así vas a evitar muchos problemas. No vaya a ser que después haya cualquier tipo de lío, de confusión o de lo que sea. Creo de verdad que el vídeo de estas chicas es bastante peligroso o potencialmente peligroso porque puede confundir a los niños o a las niñas y puede hacerles creer que todas las cosas que fueron explicando son violación. Esto es peligroso porque la gente es manipulable. Todos somos manipulables, pero mucho además. Estas dos tipas se creen que la gente no sabe identificar a un violador. No saben, o sea, no sabemos lo que es una violación y no sabemos identificarlo. Por si acaso, ellas ya te dicen que si te tocan el culo en el bar, si tu pareja un día está pasota y te insiste, pues también. Todo eso son violaciones, claro. Es un vídeo súper sano, sois súper coherentes. Y vuestro papá y vuestra mamá no eran parientes cercanos. Lo siento, pero tengo que dejar el vídeo aquí porque ya se me están calentando mucho los huevos. A que me queda bien el smoking. Si me vierais de cintura pa' bajo. Esto es espectacular. Hasta luego.